Mi nombre es Jamie Peña Santillán, soy habitante del Puyeca y comisión de no a la planta de valorización. Jamie, ¿qué nos había dicho cuando salió en campaña de Graco y qué es lo que les dejaba? Mira, en el gobierno de Marco Adame se logró el cierre del basurero de Milpillas en el 2006. Ahí el gobierno del estado se compromete con una deuda ambiental de una bioremediación hacia el pueblo. No se dio. Graco cuando anduvo en campaña se logra el cuartel del mando único. Cuando se hizo el mando único, Graco prometió que era un ladrillo para el cuartel y un ladrillo para la preparatoria. La preparatoria solo tiene su nombre, este predio para uso de la preparatoria. Graco no cumplió. El cuartel de los policías del mando único ya están ahí implantados, ya le pusieron albercas, ya le pusieron todo lo que necesita. Y el Puyeca no tiene su preparatoria. Y ahora a 11 años de la deuda ambiental y de la deuda que tienen con nosotros a nivel académico, nos vienen a implantar una planta de valorización. También sabemos que en el tiradero de Milpillas ahorita se están tirando nuevamente los residuos tóxicos hospitalarios. ¿Se acaba con el lugar de dejarles libre o dejarles conocimiento? Al contrario, exactamente. Nos están sembrando, nos están plantando nuevamente un poco de infecciones. Ahorita la gran demanda de salud que tenemos en el Puyeca son poco rojo por vómito y diarreas con los pequeños. Y el centro de salud no lo puede diagnosticar directamente porque no tenemos los doctores, no tenemos el medicamento y no tenemos la atención prestada. Nada más se regalan 12 o 14 fichas en el centro de salud y todos los padres de familia como somos nosotros tenemos que pagar un médico extra para darle seguimiento a los problemas de salud de los pequeños. Que se acuerde, Graco, que ya tiene deudas con nosotros los del Puyeca. Por eso es de que estamos hartos, hartos de su ineptitud. Si no puede, que deje el puesto. Pero esta vez yo creo que ya llegamos a las últimas porque esto sí ya fue la gota que derramó el vaso con esta planta de valorización. Lo que pretende es un basurero de la muerte hacia el abierto. Vemos casas alrededor de esta planta de valorización. Los olores de ustedes que están aquí, no sé si los alcanzan a percibir, que son fuertes y penetrantes. Y si entramos más adentro del basurero, vemos los gusanos que están saliendo, todas las moscas ahorita que están volando hacia alrededor. Estas moscas van a nuestra comida. Por eso es de que estamos como estamos de enfermos. En pocas palabras, ¿cómo definirías a los gobiernos? En pocas palabras, yo lo defino como un agente que no se preocupa por su pueblo. Como él se comprometió directamente en campañas que iba a estar velando por la ciudadanía y no lo veo. O sea, no lo siento yo realmente, no me siento protegida. Al contrario, me siento acechada y amenazada por el gobierno que nos encabeza. Es una cacidia totalmente.